Con la venida de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados. En los últimos años hemos sido testigos de eventos climáticos que nos permiten hacer conciencia respecto a lo vulnerable que nos encontramos como sociedad. Los desastres naturales cada vez son más frecuentes y si bien no podemos evitarlos, sí podemos ejecutar acciones que abonen a la disminución de los factores de riesgo y a la prevención para saber cómo actuar ante dichos fenómenos. Aún con los grandes avances que se han logrado en materia de prevención de desastres, es lamentable que hoy en día sigamos percibiendo la materia ambiental como un tema de menor relevancia. Sin embargo, debemos estar conscientes que es precisamente la intervención negativa del hombre la que ha dañado gravemente a los recursos naturales que lo rodean. Precisamente hace unos días conmemoramos el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y ocupamos la misma para hacer un atento llamado a las autoridades y en general a la sociedad para que se sumen a las labores de concientización y participación en favor de protección de nuestro medio ambiente. Pues a partir de ello podremos minimizar los efectos negativos de dichos fenómenos naturales. Hoy precisamente hacemos referencia a la tormenta tropical Marti, que a poco más de una semana de acontecido dejó a su paso más de 35 mil damnificados en tres municipios costeros de Sonora, Cajeme, Empalme y Guaymas. Dichos damnificados, además de verse afectados en su patrimonio, hoy en día se encuentran en peligro inminente de ser contagiados por plagas debido al derrame de aguas negras, lo que hace susceptibles de contraer enfermedades sanitarias como dengue, chingungunya, cólera y otras enfermedades. Para su inmediata atención, las autoridades locales y federales han declarado estado de emergencia en dicha zona, ejecutando un programa de rescate que permita garantizar la seguridad personal y la salud de sus habitantes. No obstante, coincidimos con la solicitud hecha en un punto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta Asamblea, pues para su total recuperación resulta indispensable emitir la declaratoria de desastre, pues a partir de ella se podrán proporcionar los recursos para la reconstrucción por los daños sufridos en viviendas y en la infraestructura pública. Como representante de mi bancada, reitero el compromiso de respaldar todas aquellas acciones que tengan como finalidad mejorar la calidad de los mexicanos, más aún por tratarse de una situación de emergencia tan lamentable por la que atraviesan los habitantes del Estado de Sonora. Es por ello que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente punto de acuerdo, pues coincidimos en la necesidad de exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que se emita la declaratoria de desastre en los diferentes municipios afectados por la tormenta tropical Marti en el Estado de Sonora. Ello como vía idónea para garantizar la ejecución de programas que abonen a la inmediata recuperación de las zonas afectadas y las avalguardas de los miles de damnificados que hoy más que nunca necesitan de la ayuda de todos. Es cuanto, señor presidente.